Muy buenas a todos, vamos a hablar de la gama Inmoon Pro de Sera Por un lado tenemos la gama media, esta gama alimentaría escalares, guramis, peces de una talla mediana a superior Y por otro lado tenemos la gama mini, es una comida muy fina que alimentaría peces como neones, guppies, coridoras incluso, peces de pequeño tamaño Lo bueno de esta gama es que va quedando en suspensión y va cayendo poquito a poco, por lo tanto alimentamos a toda la columna de agua ¿Por qué Inmoon Pro? Muy sencillo, la gama Inmoon Pro trae consigo un probiótico natural que hace que la flora empiece a funcionar Muchas veces en nuestros distribuidores los peces llegan débiles, los tienen que medicar, medican con antibacterianos Y estos antibacterianos destruyen la flora del animal Claro, cuando llegan a nuestras casas vemos que la alimentamos y los peces no engordan Bien, pues con la gama de Sera conseguimos que esto no ocurra, lo solucionamos Gama Inmoon Pro, para peces medianos grandes y para peces pequeños